En Estudio 9 compartimos la alegría de tantos peregrinos, un encuentro con el sucesor de Pedro para fomentar la comunión de la iglesia. Estamos aquí desde Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa nuevo de Estudio 9 de aquí de Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy está con nosotros el Padre Jean-Michel Amoriu, Superior General de la Congregación de Jesús y María, más conocidos como Eudistas. Padre Jean-Michel, bienvenido. Muchas gracias. Con él vamos a hablar acerca de esta cuarta encíclica del Papa Francisco, que se llama Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Él, como miembro de esta congregación, es el 24 sucesor de San Juan Eudes, una congregación que también tiene este carisma, parte de su carisma, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Padre Jean-Michel, podemos comenzar recordando un poco la historia de esta devoción y sobre todo, por qué el Papa Francisco ha querido dedicar una encíclica al corazón de Jesús. Sí, la historia de esta devoción es muy larga. Se puede buscar hasta San Bernardo, como lo hace el Papa. También él habla de los padres de la iglesia de Santo Agustín. Realmente toda la historia de la iglesia está con este acento, este enfoque sobre el corazón de Jesús. Pero se desarrolló un poco más al siglo XIII, XIV, con las benedictinas, y después al XVII, Juan Eudes, por ejemplo, y Santa María Margarita Alacoc. Y después también al siglo XX, avec Santa Faustina, Santa Teresita, y también Santa, ¿cómo se llama? Charles de Foucault. Entonces es un desarrollo a lo largo de la historia. Pero hay un papel particular de los jesuitas con la devoción del corazón, porque el director espiritual de Santa María Margarita era un jesuita. Entonces, una vez el Señor Jesús habló con Santa María Margarita para decir que los padres jesuitas tienen la particularidad de desarrollar la devoción al corazón de Jesús. Entonces hay una misión muy particular de la compañía. Entonces el Papa hoy escribe, porque hay circunstancias, como jesuita también, pero también para celebrar 350 años de la aparición del corazón de Jesús a Santa María Margarita en Pagelmoñal. Y también creo, para mí, es como para leer todas sus encíclicas, sus documentos que quieren renovar la iglesia. Tenemos la renovación pastoral de Evangelii Gaudium, la renovación ecológica, la renovación social con los demás textos, Fratelli Tutti e Laodotosi. Pero al final es como para decir que finalmente todo está una obra de amor que hay que compartir con la humanidad. Que el corazón del Papa se expresó compartiendo su devoción y su amor por el corazón de Jesús. Creo que es muy personal y a la vez un mensaje actual para la iglesia. Qué importante esta visión de ver cómo estas cuatro encíclicas, como está señalando Padre Jean-Michel, se completan y sobre todo se complementan en ese aspecto. En una parte de la encíclica, el Papa señala que el mundo ha perdido el corazón. Es como si el mundo se hubiera extraviado. Y generalmente nos preguntamos, pero el corazón, ¿por qué? dice el Papa. ¿Cuál es la función principal del corazón? Es amar. Entonces, a partir de ello podríamos decir, ¿cuál es la relación que hay entre el amor humano y el amor de Jesús? Y sobre todo, ¿cómo el Papa nos invita en esta encíclica a transformar esta realidad, a transformar este mundo, como vemos lamentablemente, con guerras, con violencia, con desastres naturales, que sufre mucho? Sí, creo que siempre en la historia hay como respuestas que suscitan el Espíritu Santo en la historia. La devoción del corazón es también una respuesta a momentos de la historia humana donde hay más peligros, más violencias. Por ejemplo, la revelación de la misericordia con Santa Faustina es unos meses antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero para hoy, un mundo que es muy tenso en toda parte, ¿no? Esta devoción del corazón es como la respuesta que podemos llevar al mundo, ofrecer. Que donde hay más sufrimiento, hay una respuesta aún más fuerte del amor. Porque es la única solución que tiene el mundo para salvarse, ¿no? Si hay una conversión profunda de los corazones. Entonces, el enfoque del primer capítulo de la encíclica es muy interesante porque habla no del corazón de Jesús, pero habla de nuestro corazón, que es un corazón humano. Como él dice que es el centro de la persona donde hay la unidad de la persona. También dice que una persona humana se realiza cuando puede unificar todos los componentes de su vida, su vida afectiva, su mente, también sus deseos. Todo se unifica cuando ama más. Entonces, el amor tiene la función de unificar los componentes del ser humano. Es muy interesante este aspecto antropológico porque no se trata de bautismo, de fe. Es la persona creada por Dios que tiene un corazón. Pero ¿cómo va a usar este corazón? Justamente la respuesta de la fe es ver en la persona de Jesús cómo hay juntos un amor humano y un amor divino. Creo que es el subtítulo del Éxitos, ¿no? El amor humano y divino de Jesús porque nos muestra cómo usar nuestro corazón a través del corazón de Jesús. Este aspecto es importante. A partir de lo que dice, ¿cómo usar este amor? El pape en estos cinco capítulos, sobre todo en el tercer y cuarto, pone algunos ejemplos, hace alusión, referencia a la vida de los santos y de algunos cristianos que han vivido precisamente el amor de Cristo de manera radical, ¿no? Habla de algunos santos que conocemos y que los ha mencionado al inicio. Entonces, a partir de ello, ¿cómo podemos nosotros los cristianos imitar esta vida que han llevado los santos? Pero sobre todo, ¿cómo podemos acercarnos a aquellas personas que todavía no tienen esa cercanía, esa costumbre de dirigirse al corazón, al sagrado corazón de Jesús? Sí, creo que los santos son como pedagogos, se dice en español también, pedagogos de cómo vivir con Dios, cómo vivir con, por el momento, con el corazón, la experiencia del corazón. Porque todos hicieron una fuerte experiencia personal de encuentro con el Señor, con su palabra, sus sacramentos, y también, más o menos místicos, pero un encuentro con su corazón. Es decir, percibieron que en Dios es el concentrado del amor, es la esencia del amor en la persona de Jesús. Es el segundo capítulo, hermosísimo, que muestra los gestos, las palabras, las miradas de Jesús, como la manifestación del amor divino en la persona humana de Jesús. Creo que esto es el misterio interesante del corazón, porque Dios nos amó con un corazón humano. Entonces, la experiencia de los santos, justamente, es como ellos hicieron la experiencia. Y nosotros, cuando leemos la vida de estos santos, podemos también buscar vivir algo de esta experiencia. Cada uno va a vivir su propia experiencia, pero nos da un camino, nos da una dirección, también nos animan. No es una ilusión vivir el amor de Dios, ya ha transformado vidas. Así es. Una de las grandes revelaciones de esta devoción, sobre todo del corazón de Jesús, es el tema de la misericordia, vuelve a tener actualidad. Y hace algunos años el Papa había convocado a un jubileo extraordinario de la misericordia. Estamos a pocos días, digamos, del inicio de este jubileo de 2025. Y el tema de la misericordia vuelve a estar presente también, no solo por el contexto mundial que vivimos, sino también porque la iglesia necesita, y es el camino, yo creo, que tiene que recorrer para poder alcanzar la salvación. ¿Cómo podemos ayudar a los oyentes, a los cristianos, a los fieles, a poder acercarse? Y sobre todo, más que acercarse, vivir la misericordia. Sí. La podemos vivir por sí mismos, ¿no? Hay un tema muy interesante que sobra ya el Papa Francisco, es un tema que a veces no tocamos mucho en la iglesia, es la consolación. Hay todo un parágrafo sobre este tema, ¿no? Porque creo que también es una actitud profunda, ¿no? Dejarse consolar al amor infinito de Dios, porque no podemos limitarnos a nuestros pecados, a nuestras limitaciones, a nuestras debilidades. A todos esto, que toda la parte un poco más difícil de nuestra vida, ¿no? Siempre el Señor está para consolar y animarnos. Y también dice que la consolación la podemos hacer al Señor a través también la consolación de los demás. No sé si es una actitud pastoral que es muy común, pero creo que hay muchas congregaciones también laicos que hacen para consolar a los demás, que necesitan, a veces, ¿qué hacemos con nuestras lágrimas, no? Hacemos, es más, solas. Pero no, dice, recoger las lágrimas de los demás y consolarlos para que encuentran en el Señor y en los miembros de la iglesia una nueva esperanza. Entonces, creo que esta consolación es un paso hasta la esperanza que vamos a celebrar. Sí. Finalmente, el Papa Francisco también no solamente nos invita a que vivamos y que tengamos eso dentro de nosotros, sino también que eso se pueda compartir, ¿no? Y hay un llamado, una invitación a hacer iglesia en salida, a salir en misión. ¿Y cómo puede ayudarnos este aspecto de la devoción del corazón de Jesús a salir en misión? Hay dos, para mí, al menos dos, pero hay uno que desarrolló mucho, Juan y Huda, si puedo hablar de mi fundador, ¿no? Porque cuando fui canonizado hace casi 100 años, vamos a celebrar el año entrante, los dos papás de beatificación y canonización lo declararon padre, apóstol y doctor del culto litúrgico de los corazones de Jesús y María. Entonces, la primera cosa es celebrar este amor, celebrar, magnificar, alabar el amor de Dios manifestado en el corazón humano de Jesús. Y también, al final, el Papa nos propone de revisitar, ¿se dice? Revisitar la palabra reparación, porque es una palabra de la tradición católica, que habla de reparar al corazón de Jesús. Pero él propone una interpretación muy interesante, basada sobre las palabras de San Juan Pablo II, porque el Papa San Juan Pablo II dice que hay que reparar sobre las ruinas de un mundo que hemos dejado perderse, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ofrecer un... también reparar, es decir, ofrecer un amor que reconstruye la civilización del amor? Entonces, para él, no podemos decir vamos a reparar el corazón de Jesús, no. Vamos a reparar este mundo con la fuerza que nos da el corazón de Jesús para construir este mundo nuevo que esperamos, a pesar de todo lo que hay. Continuamos de esperar una civilización del amor. Ayer, para almorzar, fue con un superior de los antonianos de Líbano. Del Líbano. Pero me impactó mucho sus palabras. Dijo, continuamos de llevar en Líbano el testimonio de Cristo en medio de esta población, en medio de la guerra. Él dice, es nuestra misión continuar de esperar y construir la civilización del amor. Es así, reparar con las ruinas concretas que hay allá. Pero hay que reparar este mundo. Un mundo, sí, bastante fragmentado. En este aspecto, también queríamos un poco recordar el carisma. Lo ha mencionado hace un poco y el Papa dedica un parágrafo, el número 113 a San Juan Eudes. El carisma de la congregación de Jesús y María, de los eudistas, que están presentes en América Latina y en muchos países. Y sobre todo, recordarnos un poco qué trabajo, qué iniciativas están haciendo. Cuando ha mencionado que el próximo año celebrarán los 100 años de la canonización del fundador. Sí, fui canonizado el mismo día que San Juan María Vianey. El cura de Arce. El cura de Arce, sí. Creo que el carisma es, lo digamos nosotros, formación. Pero cuando hablamos de formación es formar a Jesús en el corazón de los fieles. Entonces, Juan Eudes siempre fue un misionario en Francia, especialmente en toda parte, especialmente en el norte de Francia. Pero formar también pastores que pueden ayudar al pueblo de Dios a vivir su vocación como de hombres y mujeres nuevos en este mundo. Entonces, es la formación de los cristianos y la formación de los sacerdotes. El Papa León XIII nos mandó en Colombia, en América Latina, en 1883. Hemos celebrado 140 años. De presencia en América Latina. Vamos a celebrar 100 años de presencia en Venezuela el 8 de diciembre. Para la fundación de los seminarios, es decir, proponer una formación a los pastores para ayudar al pueblo de Dios a cumplir su vocación, su sacerdocio bautismal. Creo que es el propósito del ministerio ordenado, ¿no? Permitir a los cristianos de vivir su vocación en el mundo. Como el Papa siempre lo recuerda, todos estamos llamados a eso, a la misión, en función de nuestro bautismo. De nuestro ministerio, de esa llamada de fe y de nuestra respuesta que hemos dado. Antes de concluir, quisiéramos que nos deje un mensaje. El Papa Francisco concluye la encíclica con una oración. Y a usted le pedimos un mensaje para que todos nuestros oyentes puedan, en América Latina y en España, acercarse un poco más a conocer, a vivir, a crecer en esta devoción. Y sobre todo en esa relación que hay de amor entre el corazón humano, como lo ha señalado, con el corazón de Dios. Sí. Justamente creo que la palabra que yo puedo dejar es acercar. Porque no tener miedo de hacer el paso para conocer esta devoción, conocer el texto. Porque es muy fácil de leer también. Hay ejemplos muy concretos dentro. Entonces, acercar del misterio del amor de Dios. Porque realmente no hay en el mundo un amor como el amor del corazón de Jesús. Hay, se expresa este amor en los corazones de los demás. Pero realmente acercarse de este amor para renovar nuestra vida. Y se puede renovar todos los días en la relación personal que hay que desarrollar con el Señor. Un corazón que es inmenso, que no tiene orillas. No sé, es una expresión, ¿no? Que no tiene orillas. En amor que infinito. Que no tiene límites. Límites, sí. Entonces, hay que entrar en este océano. Es Juan Iudés que dice esto. El corazón de Jesús es un océano sin orillas. Porque hay que, ¿cómo decir? Sumergirse. Sumergirse en este amor. Más estaremos sumergidos en el amor de Jesús, más vamos a comunicar este amor. No solamente por nuestra voluntad, sino por solamente nuestro ser. Un ser que sabe amar por sí mismo para desarrollar y difundir el amor de Cristo. Entonces, para ser fuentes del mismo amor de Jesús. Así es. Agradecemos mucho al Padre Jean-Michel Amourier, Superior General de la Congregación de Jesús y María, Eudistas, que ha estado con nosotros. Nos ha ayudado a conocer, a profundizar y, sobre todo, acogemos esta invitación de sumergirnos, como decía San Juan Iudés, en ese amor infinito del Señor. Y acompañar también al Papa Francisco este fin de semana, cuando ya el día domingo va a celebrar la Santa Misa en la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y luego tendrá la oración Mariana del Ángelus. Todo esto lo pueden seguir a través de nuestra página web en Radio Vaticana, Vatican News en Español. Que tengan todos un buen fin de semana y un buen domingo. Muchas gracias.